Tío Sam, cuéntanos del Capitán Tuck. Bueno, fue un pirata terrible y que cubrió sus Froot Loops de rojo escarlato. ¡Ah, así los escondió de todos! Tío, esa historia me dio hambre. ¿Quién quiere los nuevos Froot Loops tesoro secreto? Ayuda a Sam a descubrir con leche el tesoro secreto. Froot Loops, un desayuno frutifantástico. Kellogg's, vivimos para nutrirte.